Una boy banda en un concierto en la ciudad, algo que le encanta, le fascina, la engolosina tina, que ya tiene las entradas listas para verlos, a quien no le gusta nada la idea y no entiende por qué el alboroto es Luis. Practiqué mi grito de concierto toda la semana. ¿Por qué malgastar un grito en una estúpida banda de chicos? Los gritos son para las montañas rusas, o los asesinos, o el aliento de papá por la mañana. Sin embargo, a la hora de la hora, la tía que la llevaría al concierto cancela porque debe llevar de emergencia a su gatito al veterinario, lo que le da la oportunidad a Luis de llenarse la boca de las afortunadas que son por no ir a ese concierto pedorro de chicos, pero en un momento de empatía decide ayudar a su hermana a llegar al concierto. Afortunadamente, se cruzan con unos compañeros que irán a hacer el negocio al estadio, así que juntos se ponen en marcha con toda la chachara de lo increíbles que son esos muchachos sobre el escenario, lo que no podría echar mal a sus ovarios de Luis. Ay, con razón nadie quiere a las mujeres. Tina le pide ayuda a su hermana para entrar porque la excitación le pone las piernas de gelatina, y si bien Luis se cansó de decirlo mucho que desprecie este alboroto de hormonas por una banda de muchachos, cuando es testigo del espectáculo, algo cambia en ella para siempre. Paralelamente, Jin participa en un concurso para adornar mesas, al cual ha llegado hasta los fidelistas, por lo que ambos padres irán a acompañar a su hijo en este gran momento. Bueno, debo empezar si quiero ganar el primer lugar. Sabes, cariño, que no importa si no ganas. Sí, Jin, ganas o pierdas, estamos orgullosos de que estés poniendo la mesa en una competencia. Ahí conocerán un participante tan petulante que despierte el apetito competitivo de Hop y Linda que deciden ayudar a su hijo en la final de finales donde debe presentar una segunda mesa. Finalistas, por favor, preséntense en su mesa para preparar su segunda decoración original. No sabía que tenía que haber una segunda decoración. Por ello deben improvisar con las cosas que tenga Linda en su bolso, algo que sale muy mal. ¿Eh? ¡Oh, santo cielo! ¡Bienvenida a mi menstruante! ¿No se iba a llamar periodo de comer? Por su parte, Luis tiene una crisis porque se niega a sucumbir a los encantos de un muchacho que incendió como un bosque sus hormonas. ¡Ah, Bubu, es tan bonito! ¡Bonito! ¡Es la razón por la que se inventaron los rostros, idiota! Entonces Luis vuelve con su hermana y le pide que le cuente todo sobre Bubu porque la pequeña no puede resistirse a tanta belleza, algo similar a lo que le pasa a cualquier mortal cuando vea a Henry Cavill. ¿Qué? ¡No puede terminar! ¡No terminé! Linda le señala que algunas chicas tienen pases para el Metagrit y cuando intentan colarse las mandan a cagar, así que deciden colarse en el bus donde se esconden en la ropa sucia a esperar que la banda llegue para continuar con su gira. Ahí le ordenan a Bubu sentarse en una sillita de B porque aún está pequeñito y justo en ese momento salen las hermanas, pero son detenidas y cuando estaban por dejarlas en una gasolinería, piden unos segundos para que Luis pueda dedicarle unas palabras a Bubu. Al final las chicas son recogidas por su tía que pudo rescatar a su gatito y Luis le manifiesta a su hermana la admiración que tiene por ella por aguantar día a día esa difícil hola de hormonas que pasó por ella el día de hoy y que promete nunca jamás volver a pasar. Ay, asqueroso. Te odio hasta el cielo, idiota. Bofeteado. Una mañana Luis empezará el día buscando el volcán que hizo para la Feria de Ciencias que es exactamente el mismo que presentó en las competencias pasadas pero que a su profesor le chupa una hectárea de huevos que la alumna haga ese poco esfuerzo en la clase. Sí, no es solo un maestro, es el director de la Feria de Ciencias. Debe tener miles de mujeres. El asunto es que cuando el adolescente llega a la escuela el maestro ha sido cambiado por motivos de salud y el nuevo a cargo es un admirador acérrimo de Tomás Alva Edison que comienza su despis diciendo por qué y cómo todos deberían chupar del picto al inventor. Así, ok. Pero lo peor para Luis es cuando el maestro prohíbe hacer volcanes como proyecto porque siente que es una excusa para los que no quieren hacer ni mierda o no saben qué hacer así como las personas que deciden estudiar administración o comunicaciones. Sin ofender. Luis le muestra que ya está avanzando su proyecto y el maestro hace lo más antipedagógico porque toma el volcán y lo hace mierda del piso frente a todos y le dice a la chica que se vaya a cagar porque ahora tendrá que hacer un trabajo sobre el más listo de todos Tomás Alva Edison. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Ahí en la biblioteca el encargado le sugiere investigar sobre Topsy un elefante que Tomás Edison electrocutó frente a todos para demostrar los peligros de la corriente alterna lo que motiva a la pequeña para hacer un trabajo que desenmascara a Edison como un electrocutador de elefantes solo para fastidiar a su profesor por ello escenificará la ejecución del elefante con música, luces y utilizando a sus hermanos para así ganar el concurso de ciencia. ¿Sabes qué más necesita tu proyecto? Ciencia. Entonces los muchachos comienzan a prepararse pero ninguno sabe cantar una poronga así que para las voces piden ayuda a su tía loca de los gatos y al hombre de la renta y para hacer la chispa de la electricidad recibe la ayuda de Teddy con quien estará afundando los últimos detalles porque por poco tía comparte el destino del elefante lo que le hace tener un sueño con Topsy. ¿Pero y si me electrocutan? Vamos, no es tan terrible. Pero moriste. No tienes que echármelo en la cara. ¡Eso dijo ella! Así llega el día de la feria donde el profesor se entierra del plan por lo que desea expulsarla por intentar manchar el nombre de su ídolo e incluso la encierra y como corolario le pide a sus hermanos continuar con el musical sobre Edison y el elefante solo que sin el final mortuorio lo que dejaría solo una escena de amor. Jean, ¿qué hay sobre Luis? ¿Qué hay sobre la verdad? ¿Qué dijiste? Pensaba si necesitamos flautas. ¿Quién toca la flauta? Tú tocas la flauta. Luis trata de negociar con la señora que la vigilaba pero no tiene éxito sin embargo, por suerte el bibliotecario que le informó sobre Topsy llega y aunque dijo que no la ayudaría sutilmente colaboró con su escape así que la pequeña va para hacer que el mundo se entere de la verdad justo a tiempo porque sus hermanos están en medio del show así que interrumpe todo para electrocutar a Tina que por suerte se salva lo que hace darse cuenta a Luis que en un intento por vengarse se estaba convirtiendo en lo que juraba destruir mientras tanto detrás de la cortina los verdaderos cantantes se comían a besos estamos enamorados estamos enamorados finalmente está sucediendo gracias a Dios debo ir una mañana linda le da su saco a Tina porque ese día será su audición para ser parte del equipo de prensa de la escuela un objetivo que tiene el adolescente por lo que pide practicar con su padre como ser una reportera de televisión se acabó la entrevista quita esa cámara de mi cara creo que tenemos lo que necesitábamos linda le desea suerte y celebra lo mucho que sus hijas se parecen a ella a diferencia de Jin que es igualito a Bob cuando era niño igual a él te arruinaron el final no hey podría irte peor no veo como Jin se viene abajo con la noticia por lo que dice que ya no tiene caso vivir así que de una vez que le hagan la transformación para que se vea igual a su padre y no solo se parecía por fuera sino también por dentro no te confundes son de familia y los amo pero son terribles son todos terribles yo nunca digo eso es todo lo que dices la verdad que si imposible Jin por su parte en la escuela comienzan las pruebas y uno a uno de los estudiantes van pasando frente a la pantalla verde para dar un pequeño despacho y saber a que puesto aplican señor Grant vine hasta aquí porque tengo olfato para las noticias señal ahora de la chaqueta verde soy con la actividad paranormal sin embargo no le va muy bien a Tina porque le dan el puesto de pasante lo que significa que solo traería el café o en el caso de estudiantes juguito y caja y a pesar de no ser la tarea que Tina quería hace su mejor esfuerzo en un ambiente laboral donde pereciera que calcarían a la perfección los noticieros de señal abierta porque comienzan a acordar noticias del orto en lugar de hechos que si afecten a las personas como debería de ser y no solo los chismes sino que la noticia de deportes era solo un compilado de fakes graciosos miren como le dan a este idiota del bigote no importa yo ya tuve hijos ahí Tina conversando en los pasillos se entera que alguien está dejando caca por los baños y pasillos lo que aprende es su olfato periodístico e intenta informar de los hechos a su director de prensa eso es periodismo alcantarilla Tina nosotros hacemos periodismo basura bien cumple lo que promete y como no compartirían su historia en el noticiero escolar Luis le sugiere realizar su propio noticiero utilizando la cámbara de su papá y el videotech del nacimiento de su hermano ni siquiera sé de qué estás hablando pero puedes hacer todo lo que te propongas pase lo que pase tu madre y yo siempre vamos a amarte así que comienzan a trabajar y logra realizar un reportaje que captura la atención de todos por la información minuciosa que comparte además de entrevistas con algunas víctimas del cagador el psicólogo de la escuela y otros estudiantes así comienza a ver nuevos ataques de los cuales Tina logra informar a la escuela y como en la vía real cuando los medios de comunicación ven que esa noticia que se negaba a informar comienza a tener rating de sí y también hacer reportajes del cagador y llenarse la boca de que son un medio transparente obviamente lo hacen de una manera tan efectista amarillista y falsa como los noticieros que ve tu tí y que te comparten en el whatsapp de la familia y que si WSN tuviera un exclusivo video de confesión yo Tina soy excretor descontrolado así presentando un montón de opiniones en lugar de hechos que acusan a Tina como ser la que se defensa feca en todos lados y a pesar de no presentar una sola prueba las personas creen en la fábula armada contra Tina por lo que la detienen no fui yo era una dramatización si no pasó como pudieron dramatizarlo nena Tina debía esperar al director que estaba en plena conferencia un lugar propicio para que el cagador ataque así que con la ayuda de Luis engañan a la secretaria y Tina escapa pero quien no puede hacerlo es Luis que recibe la reprimenda de su padre o bueno más o menos llegamos cuanto antes Jim que haces aquí me llamaron no me llamaron a mi no puedo creer que mi hija sea el cacahuate yo no tengo una hija Tina llega al auditorio y se escabó detrás vestidores donde logra ver al cagador en la parte superior así que va por él llamando la atención de todos y revelando que el cagador era ese man que conduce los deportes que confiesa que al inicio fue un accidente pero después se convirtió en una pasión tanto así que no se detendrá ni siquiera porque todos lo miren en este momento escúchenos la caca no es graciosa bueno un poco sí pero qué clase de mensajes estaríamos no lo soporto más quiero verlo defecar quiero volver a ser niño caca y luego de pujar como una embarazada dando a luz suelta el mojón y por poco le cae a Tami que a pesar que se lo merecía logra salir limpia mientras el noticiero se disculpa con Tina y le dan su propio programa de entrevistas pues hablaré con los estudiantes sobre el intercambio de comida lo hacen para ganar influencia no nunca miren a mi periodista su hermosa cabecita flota como un globo una mañana que Bob consigue una oferta de servilletas estaba tan feliz que decide darle su primera lección de conducir a Tina pero cuando su hija toma el timón le salen los estereotipos a la izquierda estás por chocar con ese auto los frenos pisa los frenos machismo eso es cabo me gusta el auto de Bob quedó arruinado mientras el otro auto solo tenía un rasguño que Tina nota así que Bob deja una nota para darle un buen ejemplo a su hija y cuando llega a casa se echa la culpa del choque pero no era por un acto de ir al guía sino que si el seguro se enteraba que Tina era quien conducía no cubriría una poronga un secreto que atormentará a Tina y por tanto a Bob me cago en tu p*** y para empeorar la situación el dueño del auto que chocó era su archienemigo chivipestos pero para aleviar un poco las cosas Mort se ofrece a llevar a la familia mientras el auto está en el taller un error del que se arrepentirá muy pronto también estoy yendo camino a un funeral así mato dos pájaros de un tiro entonces hay un cadáver allí atrás y dos pájaros y dos bollitos rápidamente llega el tasador del seguro lo que hace entrar en crisis a Tina que no puede evitar llamar la atención durante el descargo de Bob y agregar cosas a la historia del choque que termina convenciendo al encargado que no se va sin antes contratar los servicios de la familia para un almuerzo que tenía en su casa bien lo haremos nuestros únicos empleados son los niños eso le parece bien genial así la familia es llevada a casa de la gente por muerte a quien no le están dando un peso para la gasolina y cuando Bob se distrae un segundo Tina termina quemando toda la casa Tina nadie te culpa por esto pero ¿qué fue lo que hiciste mal? el agente de seguros se lo toma de lo más tranquilo porque la casa estaba asegurada lo que es una gran publicidad para los seguros y si bien todo parecía haber pasado Tina no puede con el secreto así que sigue rompiéndole las pelotas a Bob que ya no aguante y decide contar toda la verdad para que lo dejen de joder así que va a la oficina del agente a confesar es cierto conducía yo ya lo sabía lo sabía ¿este güey se está burlando de mí? y no solo eso sino que decidió mirar a otro lado para cobrarse el favor de fingir que el incendio era un accidente cuando en realidad todo fue planeado porque la casa estaba rociada con querosene para poder cobrar el seguro que estaba valorizada en el doble del valor del inmueble incluso le da un fajo de billetes a Bob por las molestias y le dice que continuarán con este tipo de negocios fingiendo accidentes en el restaurante para poder cobrar más dinero los restaurantes son un imán de desastres tuberías rotas caídas por humedad ella el hombre los amenaza con acusarlos por fraude si no continúan colaborando así que para cerrar el trato le ordenó inundar el sótano y cuando Bob le cuenta al resto de la familia lo que pasaba estos sugieren que deben asustar a la gente para que no los moleste más no mis bebés no porque no puedo lidiar con esto nunca lo vi de acuerdo me voy lo siento no volverás a saber de mí y telón y es que no se comió la mentira ni por un segundo así que continúa gestionando la estafa alardeando de los años que lleva cometiéndolas y de los años que vendrán llenándose los bolsillos sin imaginar que su confesión quedará grabada en el juguete de jean lo que presentan como prueba para sacarse a ese estafador de encima una mañana de lo más normal en el restaurante los alborotos de los chicos ocasionan que Bob se reba en el dedo ya fui al baño esto es un desastre pero en realidad solo se hizo un minúsculo corte que brote una gotita de sangre que es suficiente para desmayar a Bob y como tiene un problema de coagulación es llevado de emergencia al hospital donde hay muchos otros pacientes con virus fracturas o vómitos constantes que esperen su turno y hacen sentir a la pareja más turbada que nunca por su parte los niños se quedan en casa con la única instrucción de permanecer en la parte de arriba sin meterse en problemas una orden que se pasan por las nalgas porque Luis convencerá a sus hermanos de conseguir dinero con un negocio de verdad entonces propone abrir una sala de apuestas secreta en su sótano donde los gemelos pasarán la voz si cuidará la puerta Atina será la camarera y Jim será el encargado de la diversión lo que le cae preciso porque recientemente había convocado un grupo de chicas para una banda ¿qué hago? chicas son chicas son chicas sí, sí, sí chicas son chicas son chicas no es un noche no es un noche pero como la vocalista cantaba pa'l culo deben replantear la banda sin embargo a la larga la banda se separa dejando a Jim solo con las pelucas no las necesito yo puedo ser una banda de chicas solo pasión no me falta mientras tanto Luis administraba con puño de hierro las apuestas de su casino clandestino ¿por qué estamos en ropa interior? para que no roben el dinero que cuentan robé un tomate lo siento ¿por? en ese momento llega el arrendatario de O que descubre estas apuestas ilegales en su propiedad pero contrariamente a denunciarlos decide participar y el men apuesta de 100 en 100 dólares lo que va perdiendo en el juego de operando sin embargo su suerte cambia cuando comienza a participar en la mesa de piedra papel o tijera ya que rápido gana 200 dólares lo que hace que Luis saque pecho y busque salvar las ganancias pero de eso las pelotas debería apostar más seguido con niños Luis creo que perdimos mucho dinero ¿en serio? ya perdimos mucho dinero por su parte Bob es atendido por un doctor super joven y con poca experiencia porque el cocinero era su primer paciente sin supervisión por lo que necesita ver un tutorial de cómo suturar la herida lo que hace que O.C. desmaye y al despertar tenía los brazos rapados y una venda que le cubría la mano lo que complicaría limpiarse cuando vaya al baño pero lo peor de todo que cuando regresaban la herida vuelve a abrirse lo que ocasiona que dejan volver al hospital y no poder evitar todas las pérdidas que está teniendo Luis porque cuando por fin logra llegar ahora sí a casa Bob casi le da un ataque que por poco lo manda de nuevo al hospital si la casa me debe cierto dinero y creo que tú eres la casa y diga cuánto es lo que le debe en la casa 5 mil dólares y como Bob no puede pagar el dueño le ofrece subir la reta a mil dólares durante los próximos 5 meses entonces Luis habla con su padre para que reta al hombre un doble o nada y cuando juegue use su mano herida para sacar tijera porque será un movimiento que nadie se esperaría por la cosilla de dedos que tiene ahí entonces hacen oficial el reto donde Bob buscará salvarse de la deuda sacrificando su integridad física porque logra engañar al arrendatario pero su herida se abre de nuevo te lo dije papá te salvé de esta no tú me metiste en esto y te salvé me metiste te salvé me metiste te salvé te salvé te salvé te salvé te salvé gracias por ver yo soy tu amigo yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau